Buenas tardes, días o noches, estimados televidentes, el día de hoy nos reunimos en el tribunal de la verdad una vez más para llevar ante la justicia divina y que todo el peso de la ley caiga ante otro malhechor pero no nos adelantemos a las conclusiones porque todo el mundo goza de un derecho fundamental en este mundo el ser inocente hasta que se demuestre lo contrario el que se sienta hoy en el banquillo de los acusados es minecraft steve es este personaje culpable de ganar el goku averigüemos lo steve minecraft es el primer personaje jugable del famoso videojuego minecraft mítico juego de construcción y supervivencia de la década de los 2010 sin embargo este personaje es tan solo un simple y sencillo humano igual que muchos otros que hay en el juego mientras tanto son goku un personaje que no necesita presentación es un ser de otro planeta cuyos poderes van más allá de los humanos y por si fuera poco se ha sobrepasado a sí mismo en incontables ocasiones goku desde niño ha vencido humanos de grandísimo renombre entonces qué tiene steve minecraft que ningún otro humano tiene verán como ya dije minecraft es un juego de construcción pero en este juego cualquier construcción que el jugador quiere hacer requiere materiales previos muchos de los cuales no son fáciles de conseguir esto es así por cuestiones de progresión de juego entonces sus desarrolladores inteligentemente decidieron implementar un modo libre para que las limitaciones del gameplay normal no afecten la creatividad de los jugadores por lo cual este modo fue llamado el modo creativo este hace honor a su nombre y te permite hacer casi cualquier cosa dentro del juego absolutamente todo perfecto hasta aquí y cuál es el problema dirás bueno micro es un juego que salió hace 15 años lo que significa que los niños que lo jugaban en su tiempo ya crecieron y con la adultez vienen muchas cosas el viaje de cada hombre a la adultez es el mismo naces creces descubre las monas chinas te llega la pubertad te echas novia te desintoxicas de las monas chinas consigues tu primer trabajo compras una casa y formas tu familia y al final de todo llega el paso más importante que determina si es un hombre o un niño es el momento en el que entras al maravilloso mundo deporte y comunidad del power scaling una comunidad llena de gente inteligente que se dedican a discutir entre ellos con muchísima educación que personaje de ficción le gana al otro un tema de suma importancia global porque claro no es como si los autores de ficción escribieron sus obras dándole prioridad a la trama y a la historia del mundo que quieren contar por encima de él súper importantísimo tema de qué personaje le gana al otro obvio entonces como estaba diciendo cuando a nuestros panas micracianos les tocó pasar por este viajecito que hablamos anteriormente tuvieron una experiencia un poquito diferente ok ok tal vez me estoy alargando un poquito demasiado para decir lo que ya todos sabemos todo el mundo tiene favoritismos para todo en la vida prácticamente lo cual no excluye la ficción es natural que todos quieran ver a su personaje favorito ganándole al otro por lo cual el power scaling no es una cosa que sea neutral vivimos en una sociedad en la que cada individuo te dirá que su personaje favorito es multiversal como mínimo claro eso también me incluye a mí así que como siempre digo no confíes en todo lo que digo y tengo opinión propia pero digo todo esto porque quiero hacer énfasis sobre un punto de vuelta en el 2011 si alguien hubiera dicho que stick le gana a goku o cualquier otro personaje se le hubiera tildado de niño rata no estoy tratando de decir que los argumentos de una persona tienen que ser desmeritados por su edad no obstante me es imposible no notar un patrón claro en todo esto me es bastante obvio que hay mucho favoritismo por steve que de por sí no tiene nada de malo pero nos vamos a tomar en serio también a los niños que crecieron con estas franquicias o están creciendo con estas franquicias ahora mismo y que van a venir dentro de diez años a decirnos que le ganan a goku y a saitami a superman apérate que ya lo hicieron yo sé que muchos de mis haters pensarán que soy así en la vida real nada más lejos de la realidad yo simplemente intento evitar otro apocalipsis barra cataclismo barra tercer impacto dentro de diez años porque si dentro de diez años vendrán unos niños nalgas miadas no tan niños en aquel entonces a decirte que el fortnite y el roblox se solean a dragon ball a sonic a superman a saitami a todo el mundo a no espera que ya lo hicieron también y aquí es donde tú vendrás a decirme que ya se están viendo mis verdaderos colores de fanboy porque nadie cree en stick minecraft por la nostalgia sino por los verdaderos argumentos de peso que hay para soportar el modo creativo bueno si este es tu mejor argumento tengo malas noticias para ti amigo pero hablaremos de eso en breve vamos despacito que sé que eres tonto ok para empezar voy a decir lo más obvio que cualquier persona con un poquito de sentido común diría las mecánicas hechas para facilitar el gameplay no son canon porque son obviamente mecánicas de gameplay que no son referenciadas en el lore y aquí es donde va a venir uno de esos especialitos a decirme que soy un cobarde y estoy nerfeando este iba mi conveniencia no lo hago simplemente uso un superpoder que yo tengo llamado sentido común y lógica y mira lo que pasa a veces tienes que dedicarle 20 minutos extra a un personaje porque el usar el sentido común y la lógica se vuelve más poderoso y a veces no para resumir estas pendejadas no las voy a tomar en cuenta el respawn por ejemplo lo tienen todos los personajes de videojuegos del mundo simplemente porque el juego no se puede acabar cuando te mueres según esa lógica de mongolín estos personajes serían inmortales y se solearían a toda la ficción sin excepciones simplemente porque pueden volver de la muerte entre comillas porque hacen respawn a huevo que los fans de micra seguro piensan que los demás juegos se desinstalan solos cuando pierdes y que se borran automáticamente de tu disco duro en otras palabras el respawn de micra no es canónico para la historia un respawn canónico sería por ejemplo el videojuego acción verga donde se le dice expresamente al jugador que cada vez que muere simplemente sus nanopartículas se desintegran y vuelven a aparecer en otro sitio haciéndolo virtualmente inmortal la subnormalidad profunda de los mohs sería como decir que oku con el seijin 5 le gane steve no retrasadito el bedrock no es una fuerza inamovible y se dice objeto inamovible el bedrock es un bloque diseñado para que no te caigas de tu propio mundo por su normal por eso tienen la mayor durabilidad del juego pero no es irrompible con las herramientas indicadas puede ser roto incluso en el modo supervivencia este bloque está basado en un material de la vida real que obviamente no es irrompible es un normal decir que es tipo de carga de peso infinito es una subnormalidad como una casa incluso en creativo tu inventario es limitado y si te estás basando en la diferente cantidad de mierda que puedes llevar al mismo tiempo voy a suponer que tus padres te adoptaron o algo me quieres hacer un argumento sobre peso en un universo donde sólo ciertos bloques son afectados por la gravedad y cuando desechas los mismos bloques en su modo coleccionable todos caen a la misma velocidad con tu lógica de mongolo hasta lín tendría fuerza infinita en minecraft puedes cargar mucha mierda porque los programadores no programaron que los objetos tuvieran peso porque no era necesario para el gameplay incluso juegos como fallout que intentan ser realistas te dejan cargar más de lo que deberías porque un videojuego tiene que ser disfrutable y jugable antes que realista o sea te acuerdas de lo que ame hame hake se en el budokai tenkaichi que se podrían esquivar simplemente volando para un lado u otro bueno no sé si tú sabías que en dragon ball los ataques van muchísimo pero muchísimo más rápido que la velocidad de la luz esquivar un kamehameha es prácticamente imposible especialmente para seres como mister satán pero en el juego no lo podemos poner así porque si no estaría desbalanceado y nadie lo jugaría entonces no amigo ni steed ni lin tienen inventarios infinitos ya y aquí es donde entre el famoso modo creativo me encanta como la gente que te habla de modo creativo se crean que realmente son inteligentes con la misma estúpida lógica del modo creativo puedes decir que se jotes son universal y se los olea a todos como yo expliqué al inicio del vídeo el modo creativo no es real ni canónico es simplemente un modo de juego que se le da al jugador para que exprese su creatividad los comandos son como los trucos de san andreas herramientas que los desarrolladores pusieron para sí mismos para facilitarse la vida a ellos mismos a la hora de crear el juego y ver que no hubiera bugs y que las funciones que habían implementado funcionaban correctamente por eso es que el juego no te dice cuáles son los trucos porque no fueron creados para ser usados por el jugador y tú me dirás qué estúpido soy porque microsoft y te los dice y no realmente el comando de ayuda todavía puede ser interpretado como una herramienta que los desarrolladores pusieron para sí mismos porque a huevo que microsoft no te va a rechazar tu currículum si no pones que te sabes todos los comandos de micro de memoria y tú me dirás que los de multijugador si fueron diseñados para ser usados por el jugador no realmente dado que eso sólo pueden ser usados por administradores para poner un ejemplo los administradores vendrían a hacer algo así como un game master y no un jugador de verdad y hablando de jugadores este micrán no tiene poderes al igual que muchos otros personajes de ficción si tus poderes vienen del jugador cuando no los tienes ya no eres nadie steve ni siquiera puede usar comandos y el jugador desactiva los sitios en el menú del juego y perdóname pero la última vez que jugué minecraft yo no recuerdo que este se sacara una laptop del culo y empezar a escribir comandos al mismo tiempo que yo los estaba escribiendo lo cual nos indica que ese poder no viene de steve steve es sólo un avatar para el jugador con muchos otros personajes pero a diferencia de todos estos personajes este no tiene ni un pasado ni un futuro puesto que en el mundo de micrán no existe ninguna referencia a la existencia del mismo empieza a ser luego en una ubicación random eres un hombre de algunos 25 a 30 años pero no tienes ni familia ni amigos ni casa ni perro en los pueblos los aldeanos parecen no conocerte en un mundo donde construir cosas es tan fácil como jugar a los legos no existe una sola edificación que parece que haya sido creada por nuestro personaje poniendo de ejemplo a los personajes anteriormente mentados estos podrán ser avatares mientras el jugador esté en control de los mismos pero cuando no lo está estos personajes pueden tomar sus propias decisiones y ser referenciados en el lore del juego dado que estos personajes existen dentro de sus universos pero esto no sucede con steve hasta el mismo juego te dice descaradamente que este personaje no tiene alma dado que este personaje realmente no existe es sólo una representación del jugador cuando terminas el juego y matas al dragón del final no te sale una cinemática diciéndote qué pasó con tu amiguito steve te sale un muro de texto que ni siquiera te habla de steve te habla de ti mismo porque el verdadero protagonista de minecraft no es steve eres tú y hablando del muro de texto este te dice expresamente que minecraft es un sueño y los sueños están por debajo de la realidad realidad que por sí misma no está por encima ni al mismo nivel que la ciencia ficción lo cual debería cerrar todo tipo de debate con este personaje dado que no solamente no le gana goku sino que no le gana a nadie más bueno tal vez se le gana también a la rana esa de mario porque esa vive en un sueño también en conclusión goku le gana mentira mamá de bo mentira 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 estife le gana barra aquí no para que yo 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 Goku barra kill Goku barra kill Goku. Ay, yo de verdad que no me explico. ¿Cómo es posible que uno le diga una cosa a una persona y le entre por un oído y le salga por el otro? Expliqué bien, pero demasiado bien, como el modo creativo no es canónico y como los comandos son un poder que el jugador tiene y no que Steve tiene. Pero siempre hay esa oveja negra en la audiencia que el cerebro no le da para más. Así que voy a tener que explicar con peras y manzanas por qué Steve no es el dios que todo el mundo cree que es. Disfrútenlo. Primero que nada, Steve Micra no es omnipotente. A continuación una pequeña lista de lo que Steve no puede hacer. Steve no puede teletransportarse entre dimensiones sin portales, ir más allá del final del mundo, alterar la gravedad de los bloques o de los mobs, crear una esfera, alterar su propia gravedad, hacer crecer a los mobs o a sí mismo, crear estructuras complejas de la nada, usar field para crear una estructura con dos o más tipos de materiales al mismo tiempo, crear entidades vivas dado que el comando que utiliza para eso se traduce a invocar, destruir, crear o fusionar mundos usando la barra de comandos, cambiar la edad de los personajes del juego, invocar féminas, fusionar criaturas, inventar criaturas, desinventar criaturas, salirse del mundo, crear nuevos materiales que no estaban en el juego previamente, detener o controlar las reacciones físicas que suceden con la redstone, ir en contra de los designios del jugador, etc. Y aquí es donde vendrás tú a decirme que solo me estoy haciendo paja mentales y que nada de eso cuenta. Bueno, para que veas como te miramos los demás cuando sales con tus mamadas de modo creativo y sanandrias con trucos. ¿Qué pasa? ¿No te gusta una probada de tu propia medicina? Solo estoy utilizando tu misma lógica, amigo. Y luego me dirás que soy un hipócrita porque estoy usando las mecánicas in-game que dije que no iba a usar a mi conveniencia ahora. Sí y no. Yo ya expliqué mi punto en la sección para gente inteligente de este video. Desde que empezó a sanar esta canción estás en la sección para personas especiales que necesitan un pequeñito empujoncito para entender las cosas. En un idioma que puedas entender ahora estamos escalando el Steve con mecánicas in-game, lo que significa que las puedo usar a mi conveniencia también. Y luego me dirás que estoy poniendo ejemplos exagerados e irrealistas a propósito. Y no pendejo. Un ejemplo exagerado sería decir que Steve Micra no es omnipotente y argumentarlo en una subnormalidad tan grande como decir que no puede crear una televisión que emita programas de la vida real como Go Esponja. Pero como no estoy en el mismo nivel de retraso que tú, no digo esas mamadas. Los ejemplos que yo di son casos perfectamente plausibles y con aplicaciones prácticas en su mayoría, que para rematar se pueden programar en una tarde. Ahora si me permites proseguir, Goku y Micra se encuentran. Usualmente yo argumento mis mamadas en universos neutros similares al nuestro para no darle favoritismo a ningún personaje. Pero en este caso voy a tener la cortesía de ambientarlo en el universo de Steve. La razón siendo simple y sencilla que es que los comandos por como funcionan solo funcionan dentro de Minecraft. Y no faltará el imbécil que me diga que si esas tenemos, Goku no puede usar aquí. No amiguito, no es lo mismo. La razón de que Steve no puede usar los comandos de Minecraft fuera de Minecraft es... Los comandos de Minecraft no son poderes que Steve tiene como ya hemos establecido. Pero tampoco son poderes que el jugador tiene, son poderes a los que el jugador puede acceder. Entonces, ¿de dónde provienen estos poderes? Estos poderes provienen del universo mismo. Me explico. Por alguna razón, en las leyes de la realidad del universo de Minecraft existe una cosa llamada la terminal. Y cualquier entidad que tenga acceso a la misma podrá manipular ciertos vestigios de la realidad a su antojo. Una cosa así tipo Matrix. Una prueba de esto sería el bloque de comandos que puede hacer absolutamente todo lo que Steve puede hacer en el modo creativo pero mejor. Pero no faltará el fanboy de Minecraft que me vendrá a decir que lo que pasa es que el bloque es multiversal y está por encima de la realidad y tiene omnipotencia también. Para resumir, Minecraft es un universo donde cualquiera que tenga acceso a la dichosa terminal la puede usar. Y me refiero a cualquiera. El jugador solo tiene acceso a esta simplemente porque él sabe que es un videojuego. Otra prueba de esto sería que al jugar en multiplayer todos los jugadores tienen acceso a la terminal de no estar esta deshabilitada en los chitos del juego. Dicho para tontos para los que todavía no se enteran, al juego no le importa si tienes la skin de Steve como si tienes la skin del chavo del 8. Los poderes te los va a dar igual simplemente porque tú eres un jugador. Y el ki funciona en todos los universos porque... Ok, explicado esto podemos continuar. Goku y Microban al mundo de Steve. La pelea comienza y Steve intenta matar a Goku. Entonces... ¿Eh? Ey, es raro que diga esto, pero ¿no deberían estar estudiando hijos de su puta madre? ¡Dilo tuyo, Bart! El ki lo anula. Bueno, no realmente. El televidente habitual que sintoniza este canal frecuentemente está consciente de una de las reglas ocultas de Dragon Ball. La ley Dragon Ball cinesca que anula cualquier tipo de hacks proveniente de un individuo con un poder de pelea menor al tuyo. Pero con Steve se da un caso particular. Si los comandos del Minecraft fueran literales como expliqué que no eran, el hacks no funcionaría. Puesto que el ki de Steve sería cero dado que no tiene alma. Pero como expliqué, los comandos del Minecraft le dicen al universo que haga algo y el universo lo hace. Lo cual no es lo mismo. Ah, espérate, que de verdad pensaste que expliqué mamada y media ahorita para darme ventaja, ¿verdad? Lo que pasa es que no me conoces. Lo he dicho antes y lo volveré a decir. A mí no me interesa si mi personaje favorito pierde o no. A mí lo que me interesa es la verdad, la justicia y el conocimiento. Pero como estaba diciendo, el hacks no lo está haciendo Steve, sino el universo. En Dragon Ball hemos visto al ki siendo capaz de anular todo tipo de hacks. Desde magias hasta técnicas hasta artefactos, etc. Pero nunca lo hemos visto anular un hacks que viniera de las mismísimas leyes de la realidad. No confundir un hacks proveniente de las leyes de la realidad con las leyes de la realidad mismas. Quizás si se la pasa por el culo el ki. Y tú te preguntarás cuál es la diferencia. No hay una diferencia como tal. Simplemente como nunca hemos visto al ki ser capaz de anular un hacks proveniente de las leyes de la realidad, no podemos asegurar al 100% que lo pueda hacer. Claro, si me preguntas a mí, yo te diría que estoy un 95% seguro. Pero debemos ser personas neutras que basan su criterio en hechos y pruebas para no terminar como el fandom de Pokémon. Así que el hacks de Steve, vamos a darle el beneficio de la duda. Y tú dirás que eso significa que Steve ya ganó. No realmente. Verás tú, el comando de matar de Minecraft no es lo que parece. Para empezar, su daño es finito. Así es, mongolín. Steve Minecraft no tiene una Death Note. La explicación breve es la siguiente. Los personajes dentro de los videojuegos tienen dos métodos de programación muy especiales. El método de daño, que como su nombre indica, es para que el personaje tome daño. Y el método de morir, que hace lo que su nombre indica. Cuando se ejecuta el método de daño, básicamente el juego le resta al personaje su HP por la cantidad de daño generada. Después el juego comprueba si el HP actual es menor o igual a cero. De ser este el caso, se ejecuta la función de muerte que hace respanear al personaje luego. Pero la función de muerte puede ser llamada sin necesidad de recibir daño. Lo cual hace al comando de Minecraft totalmente inferior a la Death Note. Dado que la Death Note es un hacks y el comando de Minecraft es daño artificial. Este es el daño total que este ataque produce. Si, parece un número muy alto, pero está calculado en corazones del Minecraft. Iba a ser un cálculo todo mamón, pero se los voy a tener que dejar de tarea, jóvenes. Dado que no fui capaz de determinar cuántos corazones o defensa tendría Goku en este mundo. Pero para simplificar, vamos a decir que el comando sí es capaz de matar a Goku con daño puro. Y tu viraje Steve ya ganó, ¿verdad? No exactamente. Los poderes de comando de Steve vienen del jugador, como ya hemos establecido. O sea que todo dependería de la velocidad a la que el jugador pueda escribir. Una persona normal solo puede escribir 40 palabras por minuto. El récord del mundo son 300 palabras por minuto. En capítulos anteriores, ya vimos como los personajes de Dragon Ball se mueven a miles de millones de millones de veces. Más rápido que la velocidad de la luz. Desde la saga de Goku Chiquito. Más rápido que la velocidad de la luz. Así eso es más rápido que lo que cualquier procesador de computadora puede ir. Por lo cual Goku sería más rápido incluso que el bloque de comandos. Goku podría darle la vuelta al mundo como 80.000 veces en lo que Steve escribe sus mamadas. Entonces Goku le da un golpe y lo mata antes de que pueda hacer nada. No tan rápido, fanboisito. Activaste mi carta trampa. Steve no puede tomar daño. Muajajajajajajajaja. De hecho, sí. ¿Recuerdas lo que hablamos ahorita del método de tomar daño y de morir? Siendo que Steve no es inmune a la muerte per se. Eso nos indica que la inmunidad al daño que Steve tiene no está programado dentro del método de morir. Sino dentro del método de tomar daño. Si observamos con atención podemos ver a Steve tomando daño en lugar de morir automáticamente. Esto sucede porque Minecraft está programado con 5 tipos de daño. Así tipo Pokémon. La armadura encantada lo que hace es protegerte de múltiples tipos de daño aparte del genérico. Excepto del daño del vacío. El daño del vacío es a lo que Steve le reza por las noches. ¿Recuerdas el método de tomar daño? Ok, la versión actualizada sería esta. No te asustes que esta mierda es sencillísima. Al principio tenemos dos variables. Las variables en programación se utilizan para guardar y comprobar datos. Por ejemplo, si declaramos una variable y le damos el nombre HP, la podremos alterar o comprobar en otras partes del código. Hay varios tipos de variables, pero para el caso de hoy solo necesitamos saber cómo funcionan dos. Ok, tenemos la variable del HP y tenemos la variable de la inmunidad que solo está activa cuando está el modo creativo puesto. Esta es la función de tomar daño. En la primera línea de la función, el juego se pregunta a sí mismo si la variable inmune está encendida. Luego se pregunta si el tipo del daño es daño de vacío. Si estas dos condiciones se cumplen, el juego cancela la ejecución del método de daño. Lo que significa que el resto del código no será ejecutado. ¿Por qué es esto importante? En un videojuego la defensa se calcula de la siguiente manera. La cantidad del daño es restada por la defensa. Este sería un buen ejemplo. Pero como ya vimos, esa sección del código ya no se llega a ejecutar. Esto quiere decir que Steve no tiene defensa infinita y esta parte del código contaría como un Hax. Y yo creo que todos los aquí presentes sabemos qué bien se llevan el Ki y los Haxes. Pero ni siquiera tengo que sacarte ese argumento. Goku podría simple y elegantemente teletransportar a Steve al vacío para que se muriera. Y antes de que me salgas con tus mamadas de que Steve también se puede teletransportar, este necesita coordenadas para poder hacerlo. Una situación similar a la de Sephiroth que necesita matemáticas para calcular a Supernova. Además, como ya te expliqué, los comandos son lentísimos. Fanboy idiota, Steve tiene el poder del respawn. Pero olvidémonos de tanta mamada, dado que solo estoy haciendo menciones honoríficas. Mi argumento real y definitivo de por qué Okulegane Steve es otro. Mientras preparaba este video, me encontré con el comentario más estúpido que he visto en mucho tiempo. Básicamente, este individuo está haciendo una lista de los poderes de Steve y Goku. Pero lo que me llamó la atención fue que él está consciente de que Goku tiene el poder del autor o el poder del escritor, como se le dice. Y aún así le dio la victoria a Steve. Unas pequeñas correcciones, amiguito. Goku tiene muchos, pero muchos más poderes que estos. Imbécil. Y los poderes que le diste a Steve, un tercio son verdad, un tercio son mamadas y un tercio son pajas mentales. Especialmente los que le diste fuera del modo creativo. Pero como yo sé que realmente no es que seas idiota, simplemente lo que pasó fue que no fuiste a la escuela. Pero no te preocupes, yo humildemente voy a molestarme en darte la educación que tus padres no te pagaron. El poder del autor es un poder que está confirmado que Goku tiene, por lo menos desde que se transformó en Osaru por primera vez. Como su nombre indica, este le da a su usuario los poderes del mismísimo autor. En el contexto de la ciencia ficción, los poderes del autor se traducen a literalmente ser capaz de alterar la trama y la realidad misma a tu antojo según tu voluntad. Aquí tenemos algunos ejemplos contemporáneos modernos. Y aquí va a venir uno a llorarme, a decirme que son pajas mentales mías y que eso no se ha demostrado y que Goku no tiene ese poder porque nunca se ha visto a Goku siendo capaz de alterar la realidad a su voluntad. Eso es debatible. En este panel, el mismísimo autor nos dice que él mismo no sabía que Goku se podía transformar en Osaru y que a partir de este punto, la trama de Dragon Ball está fuera de sus manos. Lo cual nos indica que Goku fue capaz de alterar la realidad y convertirse en el mismísimo monstruo que mató a su abuelo simplemente porque él estaba pensando en eso. Una prueba de esto puede ser capítulos previos donde Goku subió a la luna y dejó al jefe conejo allá y no se convirtió en un monstruo. Lo cual nos indica que el poder del autor que Goku tiene es muchísimo pero muchísimo más peligroso que los personajes anteriormente mentados. Dado que el poder del autor de Goku obedece la propia voluntad del mismo Goku sin que él tenga que ser consciente de esto. Mientras que los otros personajes tienen que ser consciente de este. Un caso parecido al poder de la terminal que explicamos anteriormente, en donde el jugador solo la puede usar porque está consciente de que el mundo es un videojuego. Lo cual nos indicaría que Goku sería capaz de usarla subconscientemente, pero no te preocupes que el video no va por esa línea. Otros casos de poder del autor subconsciente en Dragon Ball serían Desbloquear una transformación milenaria que hasta el momento se creía que era solo mitología. Simplemente porque ese día estabas muy enojado. Ser capaz de subir tu poder de pelear artificialmente simplemente enojándote. Ser capaz de copiar técnicas viéndolas una sola vez. Copiar transformaciones viéndolas una sola vez. Ser un imán de villanos. Porque sí, Goku comenta después de su segunda muerte que la razón de la que no quiere que los revivan es que Todos los villanos y crisis repentinas que suceden de un momento a otro parecen estar detrás de él. Que por sí mismo no probaría mucho. Hasta que recuerdas que después de 7 largos años de paz en Dragon Ball Z, que eso es como mil años en otros animeses. El primer día que a ese Goku se le ocurre poner un pie sobre la tierra, se arma el desmadre más grande del mundo. Goku literalmente altera la realidad cuando mata a Majin Buu y desea que renazca en una buena persona. Y tú me dirás que eso fue Madayosama que se lo concedió. Y puede ser. Pero hasta donde yo sé, en Madayosama no tienen ningún tipo de autoridad sobre si una persona va a ser buena o mala en el momento de su renacimiento. Entonces, como estaba diciendo, Goku tiene el poder del autor. Yo no sé qué se pensaba este mongolo cuando escribió esto. Pero los videojuegos no aparecen de la nada. Todos los videojuegos del mundo tienen un autor. Por lo cual el poder del autor funcionaría dentro de cualquier juego. De hecho, me atrevería a decir que hasta más peligroso puede llegar a ser el poder del autor para un personaje de un videojuego que para un personaje de cualquier otro tipo de media de ficción. Dado que los videojuegos necesitan ser programados para que existan. Y la programación es algo que tiene que ser muy preciso. Mientras que otros personajes de ficción pueden hacer casi cualquier cosa si la trama lo requiere. Un personaje de un videojuego no puede hacer absolutamente nada de lo que no haya sido programado para hacer. Para un personaje de un videojuego, su creador es prácticamente su diosa soluto. Para poner un ejemplo, si el creador de Minecraft quisiera que, por ejemplo, Steve deje de volar por alguna razón. Tendría que sacar una nueva actualización del juego para dar pie a esta mecánica. Dado que no es posible que modifique el código de un juego ya instalado en tu computadora porque él no es omnipotente. Y en esa versión hipotética, Steve no sería capaz de volar en ningún momento. Porque estaría programado que no lo pudiera hacer. Y la programación es una ciencia. Y la ciencia siempre funciona siempre que se den las condiciones apropiadas preestablecidas. Pero si el creador de Buzz Bunny quiere que Buzz Bunny se saque un cerrucho del culo para cortar toda Florida. No es necesario que saque todos los capítulos de Looney Tunes de nuevo para modificar el modelo de Buzz Bunny. Y esconderle un cerrucho en la espalda. Tampoco es necesario que esto tenga continuidad y se vea referenciado en diferentes capítulos como un evento canónico que pasó de verdad. Pero los personajes de videojuegos no gozan de esta gracia. Básicamente, otros personajes de ficción tienen más libertad que los personajes de videojuegos. Y si alguien fuera a obtener los poderes del autor, sería una sentencia de muerte para un personaje de un videojuego. Como ya expliqué, Goku tiene esos poderes. Steve no podría hacerle nada. Goku podría literalmente apagarle el interruptor de la inmunidad a Steve. Haciéndolo vulnerable a ataques físicos. Goku podría literalmente borrar todo el código relacionado con el modo creativo. Goku podría desprogramar a Steve del pinche juego. Y aquí es donde va a venir un borracho a decirme que Goku no sabe programar. Perdóname si no soy capaz de reiterar las cosas suficientes veces como para compensar tu deficiencia de atención. Goku puede usar el poder del autor solo con su voluntad. Pero incluso aunque tuviera que programar, el resultado no sería diferente. Los programadores de la audiencia te podrán confirmar que cuando programas tiene que ser muy delicado. Porque si pones una coma, una puta coma de más o menos, todo el código se va a la basura. En conclusión, Goku a Steve le reinicia el Windows. Y Steve no podría hacerle nada porque según editaba me acordé de esta escena. Así que respecto a lo que expliqué anteriormente. Ahora estoy 100% seguro que el Hax no afectaría a Goku. Steve Minecraft ha sido suelto de toda culpa de ser culpable del cargo de ganar de Goku. Muchas gracias a los amables televidentes que nos sintonizan todos los días. Recuerda que la batalla por la justicia divina es de todos. Yo no logro nada haciendo un video que va a ser olvidado en los anales del tiempo si no utilizas lo aprendido aquí. Entonces, la próxima vez que escuches a alguien decir que Steve Minecraft se los olea a todos, recuérdale lo que aprendiste hoy aquí. Sin nada más que agregar, me estaré retirando hasta el siguiente tribunal. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!